Si van a Japón con todo gusto, hagan la prueba. Dejen su cartera y le van a encontrar a la estación de policía. Es increíble. Una vez me acuerdo que yo vi a mis hijos a que toman clases de japonés. Están jugando en el parque y les compré un balón de fútbol. Esto, se les olvidó el balón de fútbol. Se nos olvidó. Y al segundo tercero, oye, el balón de fútbol. No, pues se nos olvidó en el parque. Regresamos y el balón en una banca. O sea, increíble. Regresamos y el balón en una banca.